Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Multiplicación de fracciones. Multiplicación de expresiones mistas. Ejercicio 133. Problema número 6. En este problema se pide simplificar el producto de estas dos expresiones mistas. Y estas expresiones se denominan de esa manera porque en ellas aparece tanto un término entero como un término fraccionario. Antes de efectuar el producto, vamos a reducir estas expresiones mistas a una fracción sencilla. Yo lo voy a hacer en cruz. Entonces multiplico 1 por Y, que me da Y, más, este 1 lo tomo sobre 1, que multiplica la X. Sobre 1 por Y, que me da Y, por X, que multiplica a X más Y. Y, menos, 1 que multiplica a X al cuadrado. Todo sobre X más Y. Ahora efectúo este producto que quedó indicado en el numerador del segundo factor. Lo otro lo escribo tal como está ahí. Y más X sobre Y. Por cada uno de los términos de este paréntesis y lo multiplico por la X. X por X me da X al cuadrado. Más X por Y, XY. Y menos X al cuadrado. Todo esto sobre X más Y. Bueno, aquí tengo menos X a la 2 y más X a la 2. Los puedo cancelar. Y aquí voy a ordenar de forma alfabética. Entonces va a quedar X más Y sobre Y, que multiplica a XY sobre X más Y. Ahora hagamos, pues, el producto de las dos fracciones. Escribimos una sola línea. Multiplicamos los numeradores entre sí para hallar el numerador del producto. Y los denominadores entre sí para hallar el denominador del producto. A continuación, simplifico. Esto es, cancelo factores iguales presentes tanto en el numerador como en el denominador. Cancelo este factor X más Y con este factor X más Y. Y cancelo este factor Y con este factor Y. Aquí en el denominador me va a quedar solamente un 1. Y en el numerador va a quedar esta X. Y X sobre 1 es igual a X. De tal manera que al multiplicar esas dos expresiones. Y al simplificar me va a dar X. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.